Y después hay un día así O sea, ¿qué onda? ¡Hola! Entonces, me volvió a pasar A pesar de que dije que me iba a filmar más Y que iba a subir más veces por semana el vlog Otra vez me quedé tres semanas sin subirlo Otra vez me quedé tres semanas intentando en realidad Intentando editar el vlog anterior En el que me concentré en algo que, no sé Creía que tenía que hacer Que veo Que tuve que haber hecho Pero que ahora últimamente Y más, mientras más intentaba voy a editar el vlog Me daba cuenta de que De que no De que no es necesario De que es menos necesario de lo que yo creía Una parte del vlog Ese estaba bueno, qué sé yo Puse muchos de los videos que grabé Durante el viaje del año pasado Que no había puesto en ninguna otra parte Pero La verdad es que Es obvio Me costó tres semanas editarlo Y no lo voy a publicar Tal vez lo publique más adelante O lo que sea Vuelvo a lo mismo Vuelvo a necesitar filmarme más Vuelvo A tener que tener menos vergüenza Vuelvo a tener un trípode Entonces Vuelve a hacerse más fácil para mí Filmarme Filmarme así en la cara Es más cómodo que usarlo sin Sin el trípode Que subirme el teléfono A esta altura de la cara Estoy usando los auriculares Porque estoy seguro Que así se va a poder escuchar Más claro mi voz Porque si no Tengo que depender del micrófono Del teléfono Y con el viento y demás Creo que se va a escuchar Peor ¡Gracias! 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 Montevideo Montevideo ¿Por qué Montevideo? No, 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 no Ven, para esta cosa tengo el trípode, que me queda un poquito más largo, me puedo señalar mejor la cara Primer día, la concha de mi madre, primer día de mi vida con 30 grados de calor Estoy pasando bomba Buen día, mañana de lunes 7, estamos saliendo hoy a la tarde hacia Buenos Aires Ya esperamos que sea la última o uno de los últimos viajes obligados a Buenos Aires para hacer trámites y demás Y que a partir de este, las veces que viajemos sea por ocio Tenemos que ir junto con Maru a buscar los papeles que estuvimos realizando la última vez que fui a Buenos Aires En la que fui a buscarla, a ella Voy a tener todo lo que pueda, voy a grabar todo lo que pueda Y vamos a tratar de, por qué no, también disfrutar Bueno, seré solamente dos días, en realidad vamos a ir a hacer trámites Y después, pegar la hora En realidad era poner el viaje desde Montevideo hasta acá en el vlog Pero, obviamente, me olvidé el cable para cargar el teléfono Por lo que lo estoy cargando con un cable que da una vergüenza increíble Mirá, mirá, dulcecitas En resumen, cruzamos en el andén 40 Había más o menos 400 personas Después, nos tomamos el Bandia Colonia Un poco, el clima estaba un poco cambiado Un poquito cambiado Entonces, cuando nos subimos Bastante nublado como hasta ahora Entonces, cuando nos subimos al ferry Que era un ferry así, más o menos Mísimo Tal vez así Fue un viaje muy... Un viaje Un viaje Un viaje En resumen, mucho movimiento de barco Y mucho movimiento de estomacal Y mucho movimiento de vómitos Nos bajamos acá en Buenos Aires Y nos tomamos dos bondis Eso, por suerte, estuvo muy bien Estamos encontrando que siguen laburando en la ciudad En la ciudad para vos Hoy temprano nos comemos el viaje Desde Tigre De nuevo Hasta acá Y después de buscar los certificados Que era lo que venimos a hacer Nos encontramos que el sistema ahora cambió Y que necesitamos... ¿Cómo es? Necesitamos para legalizar las partidas Legalizarlo Sacar turnos Que no tenemos Eso que yo no tenía Así que mañana tenemos que levantarnos re temprano Para ver si podemos tomar un turno De los 100 apenas que se sacan En un lugar de 13 millones de personas 100 turnitos A ver si podemos tomarlo mañana Dando vueltas en el shopping unicenter Que me parece gigante Encontramos el localcito de etiqueta negra Piera, ¿no? Un repachero Ahora hay que ver esto No soy fanático de los autos Pero eso es... Ya te jodas Ya se arma el viaje de vuelta Exactamente Salimos en un rato Desde la estación de Colonia Express Tenemos que tomar Fernando Bondi Vamos a tardar un ratito Así que esta parte del vlog Queda para el final ¿Qué pasa, musiquita? No completamos los trámites Pero bueno Significa que hay que volver una vez más a Buenos Aires Vamos al 80% de ser uruguayo Así que... Cada vez falta menos Una visita fugaz Una escapadita ¿Qué pasa, musiquita? 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 Gracias por ver el video.